y hay bendiciones a todos una vez más en otro tutorial en esta oportunidad quiero compartirles el tutorial de tumbas a jardines otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar también quiero compartirles el sonido que voy a estar utilizando ya que ustedes siempre me preguntan qué sonido utilice pues voy a utilizar este del cusco el que tengo en contact y comenzamos con el tutorial fíjense que la canción está en la mayor muy sencilla comienza haciendo el coro hacemos la luego hacemos fa sostenido menor 7 luego re y finalizamos haciéndola entonces para ir al coro solo podemos agregar el acorde de re para volver a repetir otra vez no hay nada 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 repetimos y les digo hacemos el acorde entonces fíjense bien ya después de haber cantado el coro viene la estrofa vamos a hacer los mismos acordes que les voy a compartir ahorita van a ser para la segunda primera y segunda vez que hace de la primera estrofa la memorizamos estos acordes la en el mundo busque luego hacemos re la para luego hacer oigan bien fa sostenido menor mi mayor y terminamos haciendo re y eso lo volvemos a repetir luego viene otra vez el coro pero como ya vimos los acordes del coro vamos a avanzar luego viene después de ese coro vienen otras estrofas que sería la la y solamente vamos a agregar estos dos acordes re 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 la se repite otra vez esa parte re 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 la y hacemos otra vez el fa sostenido menor 7 re 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 y ahora vamos a hacer el acorde de la entonces voy a poner la secuencia solamente para que lo vayamos comparando y vamos a ir viendo parte por parte comencemos aquí fíjense bien vamos a comenzar por acá vamos a ver aquí repite 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 otra última vez repite otra última vez repite 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 ahora viene lo que son la nuestra la primera estrofa repite repite y Se vuelve a repetir otra vez y repetimos otra vez el coro. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos a las siguientes estrofas. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú, sé que sólo, sé que sólo, sé que sólo tú, sólo tú, sólo tú, y lo seguirás haciendo por los siglos. Entonces fíjense bien, prácticamente termina la canción haciendo esta parte de aquí y ya ustedes se pueden quedar administrando la canción y dar las vueltas que ustedes quieran darle. Por ejemplo. Nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y termina. O termina como un poco más adoración. Y prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción. Espero que este tutorial les sirva mucho y como siempre les digo, dejen su like y sobre todo siempre comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios que ustedes están haciendo en mis videos. Bendiciones a todos.